Es muy complicado, ¿eh? Acá... Alguien habló. ¿Y fue una voz de mujer? Sí. ¿La otra energía es hostil? Sí. Asciende, desciende, trasciende. Termina. Eso no fue bueno. Sí. Una edificación que tiene casi una década abandonada, conocida como Tecnopole Esmeralda, enclavada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, fue nuestro objetivo durante esta investigación. Este sitio pudo haber sido un ambicioso y millonario proyecto tecnológico, pero debido a graves problemas legales con las tierras donde fue edificado, esto no pudo ser llevado a cabo. Lo que sí es verdad es que en la actualidad esta construcción se ha convertido en un espacio afectado por el vandalismo. Roteado de leyendas urbanas sobre lamentos y apariciones que ocurren en su interior. En esta ocasión, fuimos acompañados por Víctor González y dos especialistas para buscar actividad paranormal. Por fortuna, casi desde que ingresamos esa noche comenzamos a detectar sonidos extraños. Fue entonces cuando nuestros expertos manifestaron haber detectado oscuras energías y propusieron realizar un ritual de fuego para liberar a esas almas atrapadas. Lo que sucedió después fue estremecedor, ya que al apagarse las llamaradas en el suelo, se reflejó lo que parece ser la imagen de un siniestro macho cabrío. Esta noche no me encuentro solo, esta noche tengo invitados especiales en un lugar espeluznante, tétrico y completamente abandonado. Primeramente, me da mucho gusto tener a Víctor González. ¿Cómo estás? Romano, muy bien y con todo el gusto de poder hacer esta exploración de un lugar tan interesante que, bueno, tiene demasiada historia de corrupción. Corrupción, por supuesto, yo creo que se va a poner muy bueno lo que pueda haber ahí adentro. Hay mucha historia, como tú dices, pero también de personas que aparecieron sin vida al interior. Entonces, esto va a estar muy, muy bueno. Por otro lado, tengo a Jaque. ¿Cómo estás, Jaque? Liberador. Alberto, ¿cómo estás? Él nos va a ayudar un poquito con la cuestión de energías. No viene solo, viene acompañado. Y bueno, pues esta es una investigación un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí. Entonces, pues vamos a entrar, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. De entrada, podríamos decir que este edificio, pues se le invirtió 270 millones de pesos aproximadamente. Y ¿quién construye en terreno ajeno? Nadie. Entonces, eso fue lo que le pasó en algún momento al ayuntamiento, al gobierno. Y pues aquí está este elefante gris sin uso y cayéndose lleno de vandalismo y llenándose cada vez más de personas sin vida que vienen a arrojar aquí. Porque para llegar aquí es un poquito complicado. Hay que pasar unas brechas. Creo que esa es la principal duda, ¿no? ¿Cómo se hace una construcción tan cara, una construcción que se supone que iba a ser tan tecnológica en medio de la nada? Creo que al final de cuentas, eso sí, ya había plan con maña. O sea, el hecho de hacer una construcción en medio de la nada como para desver recursos. Seguramente. Creo que está muy notorio también en ese asunto, pero ya igual hay cada quien. Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Hay posibilidades, más no sabemos. Ok, vamos a acceder, vamos a entrar a este espacio, vamos a entrar a este lugar vandalizado completamente, con cristales en el suelo, por todas partes. Los han roto, se han llevado todo, se lo han robado, quedan algunas puertas quizá. Pero se siente un poquito raro. Jaque, ¿tú crees que esto se deba un poco a la energía de las personas que vienen a dejar por aquí cerca? Definitivamente, Alberto. Aquí es un vertedero de energías negativas. Yo creo que desde que entras a la propiedad, percibes la pesadez que hay en este lugar. Más los acontecimientos trágicos que ocurrieron, junto con todo esto que hablaba Víctor. Sabemos que aquí hay mucha negatividad concentrada. La idea de esto es encontrar el fenómeno para poder experimentarlo y posteriormente liberar esto para darle un rumbo a esta situación, ¿no? Ok. Nos gustaría entonces que tú, Jaque, como experto en las energías, pues nos dijeras hacia dónde nos movemos, hacia dónde vamos y si es que podemos hacer algún tipo de trabajo energético. Yo sé que tú haces unos muy interesantes, entonces me gustaría prácticamente verte en acción para ver si ellos también se manifiestan de alguna forma. Si me permites, Alberto, voy a ponerle a mi mano derecha, que es mi esposa, que nos ayude y ella es experta en radioestesia. Ok. Sí, para que ella nos vea un poquito. No digo que yo no pueda, lo podemos hacer en el grupo, claro que sí. Pero vamos a ver hacia dónde nos lleva todo esto. Muy bien. Quiero buscar un punto base para ver dónde vamos a concentrar la marca de liberación y posteriormente a eso, pues, vamos a ver qué nos dice el fenómeno. Tenemos tres armas de tres personas, dos hombres y una mujer, que ya ha habido reportes de personas que han pasado por aquí y las han visto caminando. Vamos a ver si nos lo vamos a acompañar. Entonces hay que tratar de alejarnos de esta zona que es la música, güey. La música, sí. Sí, también es por eso que te decía, Leo, no ves a vivo. Un... Se oye, se oye un perro grande, ¿no? Es Pitbull. Es un Pitbull. Pero mira, está cerrado, nada más no hay que acercarnos para provocarlo. Pero no deja de ser pan. Víctor me dijo que adoro los Pitbull. Entonces se lo quiero llevar a la casa y no hay problema. Ok. ¿Podrías indicarnos a dónde hay energía en este lugar? Allá. En este lado. ¿En cuál de los cuartos será? ¿Este? Ajá, en este. Ok. Una habitación con muchos cristales. ¿Aquí qué sientes? Sí, se siente como que pesado, ¿no? De hecho, hasta se sintió. No sé si ustedes lo sientes. Sí. No sé si estás, pero yo siento mareo. Sí, un poco. Quizás porque estamos subiendo muy, no sé, muy de volumen. ¿Podrías explicarnos dónde te encuentras? Eres un baño. ¿Estás enfrente de nosotros? Gracias. Sí, dije que sí. Ok, ¿de este lado? Nada. Ay, no cuida. Cuidado de atrás, no vaya a ver. Sí, está volviendo. Un baño. Ay, es el perro. ¿Dónde? ¿Se lo me lo alcanzas a ver? Sí. Es como pantera, pero más grande. Ah, ok, ya vi. ¿Es todo en la terracita? Sí, está en una terraza. No, no, no. Está gordito, ¿eh? Sí. Tiene un poquito de sobrepeso. Como que mal no le va, ¿no? Sí, no, mal no le va. Espero no se alimente de los curiosos como nosotros que vienen aquí. Ah, los pitbulls son un amor. Sí, sí, la verdad, sí. Sí, yo tengo uno. ¿Dónde quieres realizar tu trabajo de energía? Me gustaría hacer una zona central, Alberto. Ajá. Quiero tratar de liberar lo que corresponde al edificio. Ok. Siempre tienen que hacer las zonas centrales. No sé qué pasa con esta mujer. Quiero pensar qué tal es. ¿Creen que sea ella la que está manifestando? Puede ser. ¿O alguno de ellos el ruido que está escuchando? A ver. ¿La energía que se encuentra aquí es una mujer? Sí. Ok. Gracias. ¿Es la persona que podrás preguntar si es que es la que dejaron aquí sin vida? ¿Eres la persona con energía que oyeres que dejaron aquí su cuerpo sin vida? Sí. ¿Está molesta? ¿Está enojada? ¿Pues a qué? ¿Está enojada ella? ¿Tú eres la que haces todo haciendo este tipo de ruidos? ¿No? 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 ¿Hay alguna otra energía aparte de ti? Sí. Las energías. ¿Es malo? ¿La otra energía es hostil? Sí. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Quieres hacernos daño? Quiero que sepas que te venimos a ayudar Yo escucho un ruido afuera Sí, yo también, como que algo se rastró ¿No sería el perro? No, el perro está aquí abajo Yo escucho un perro, digo, yo escucho un ruido ¿No habrá alguien más? Es que desde hace rato estoy Sí, sí, sí Yo dudo que haya alguien más Las camionetas, déjame ver Ahí está ¿Eh? Seguro que escucho abajo, güey Ahí están, sí Los vehículos, ahí están A menos que haya sido el perro Que haya movido algo Está difícil, pero Mira, quiero pensar, Alberto Que aquí hay algo que está negoleando Y está muy tranquilo Ok Me queda claro que han venido muchas personas Y no han venido con la mejor intención Tal vez de alguna forma Nos está pidiendo ayuda Ok Vamos a tratar de echarle el morro Ok Este, muy atentos a los vidrios Desde hace rato Ahorita vi como si se asomara alguien ahí Por eso volteé para allá Se están escuchando Como que se están golpeando por fuera Desde hace un rato lo estoy escuchando Pero estamos en un tercer piso ¿Están de acuerdo? Es muy complicado Acá Esos son los radios que traemos Pero Sí, sí, sí Otra vez uno yo traigo otro Alguien habló Y fue una voz de mujer Sí ¿Nos habrá metido alguna interferencia? Preguntemos ¿Era mujer? Era mujer ¿Creen que? Es solamente lo que estamos hablando Hola, ¿quién eres? Y es raro porque este tipo de radio Se supone que no No ha entrado No entra interferencia Como son más chicos Que los normales Está rarísimo, ¿no? Fue una mujer, güey Sí, se escuchó Se oyó clarito Sí Hola, ¿cómo? ¿Estás bien? Sí ¿Qué pasó? No sé A veces que había un ruido Ahí por socorrer Yo creo que me había caído algo Pero no ¿Hay alguien aquí? Ay, qué c***o, ¿eh? Esto del... Esto del radio, sí Sí, sí, está rarísimo ¿Qué fue una mujer? Está rarísimo ¿Será que estén ya Después de analizar Ver qué fue lo que se grabó? ¿Y qué dijo? No, no entendí Yo tampoco No alcanzé a escuchar yo que era, ¿eh? Es muy complicado Acá ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo te llamas? Estoy escuchando abajo, ¿eh? ¿Escuchando? Yo como lamento, ¿no? ¿De este lado? Hay un barrio aquí Donde se salva Es el barrio de mujeres Sí Es terrible hasta el espejo se robaron, todos el yoda, todos lo saquearon. Claro, busquenlo. Lugares como este, ¿no? Lugares abandonados, olvidados, solos, lejanos. Lo que te puedo confirmar, yo como mazón, es que encontré varias marcas de valtencia. Ok. En el idioma que nosotros manejamos, si quieres verlo así, algunas cosas son las que dicen, no te acerques. Hay marcas de energía donde nosotros tenemos que respetarlas, venimos en un plan en paz, no venimos buscando problemas. Muy probablemente se puedan dar manifestaciones, escuchamos varios ruidos. Viste una persona desde la ventana. Asomándose, pero estamos en un tercer piso. ¿Y qué tipo de señales son las que se utilizan? Mira, es muy común que utilicemos las señales del ojo de Dios. Es el ojo de Dios, no tiene nada satánico. Hay marcas que pueden ser cifradas. Ahorita queda una, te la voy a enseñar especialmente, Víctor, para que veas más o menos lo que quiere decir esa, ¿no? Te la traduzco. Te la traduzco, pero te puedo decir que ya he visto unas cuantas que lo que me están avisando es de que este terreno es un terreno con conflicto. No dicen si conflicto energético, espiritual, económico, político. Solamente te aclaran que aquí hay un conflicto grave. Esperemos que la energía o las energías que están aquí en el lugar, de alguna forma lo que estén pidiéndonos es ayuda y no nos estén chupando. Te seguimos. Ok. Si les parece, subimos un piso más. De ahí yo creo que ya hacemos la marca. ¿Están de acuerdo? Ok. Adelante. ¿Pero no crees que esto lo hagan personas que nada más quieren provocar algún tipo de miedo? Que a lo mejor ni siquiera tienen conocimiento de... Quien tiene el conocimiento de los alfabetos tiene una responsabilidad. Estamos hablando de cuestiones sagradas. Puede haber gente, chistosos, que aquí lo que intenten es ocasionar miedo a quien no lo conozca. Pero a veces pueden llegar a ser marcas muy específicas. Es difícil descifrarlas. Es ahí donde se entiende que de alguna forma aquí se está visando algo. Atrás de ti justo hay otra marca. ¿Qué es eso? Es un teléfono. Usualmente lo pueden montar como posición para... Ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro. Exacto. Cada esquina tiene uno, ¿sabes? Marcaron puntos. Marcaron varios puntos. ¿Cómo te sientes, Víctor? Muy bien. ¿Y tú, Alberto? Bien. ¿Vaya, vos estás bien? Estoy. ¿Flaca? Sí. ¿Sí? Voy a hacer una marca. De antemano, entiendan que esto es un concepto que no es nuevo, porque ya tiene muchísimos años. Sí. Es algo diferente, lo cual no se había explorado. Me declaro como mazón libre para tener la libertad de poder hacer esto. Y estas marcas que van a ver junto con el mantra que van a escuchar, porque es un mantra, a muchos de ustedes les puede ocasionar un poco de escozor. No tiene nada diabólico, lo dejo bien en claro. Creo en el gran creador, en el Padre Dios. Y esto que hacemos es para que las vibraciones del mantra que utilizamos empiecen a bajar un poco la densidad que hay en el lugar. Ok, dale. Estamos a punto de presenciar un ritual muy interesante. Jaque, platícanos qué es lo que tienes aquí, todos estos elementos, brevemente. Estos elementos que estás viendo aquí, Alberto, son elementos que evocan a las energías que están en el lugar. A de una vez darles un empujoncito para que trasciendan de este plano. ¿Estás escuchando? Sí. La idea de esto es hacerles una puerta para que cada símbolo esté incluyendo religiones. Todos estos símbolos quieren decir algo. Yo sé que son símbolos que están difusos. Yo sé que está un poco mal hecho. Aquí la intención energética que manejamos todos como seres humanos, las personas que estamos aquí, somos los que le damos fuerza a esto. Muy probablemente, tu auditorio, va a escuchar nuestro mantra, el cual les puede generar un poco de escozor, pero que abran su mente, su corazón, a una experiencia que no tiene en lo absoluto nada de demoníaca ni de satánica. Adelante. Gracias, Alberto. Bacama, ¿puedes iluminar más esa vela, por favor? No sabemos qué es lo que va a pasar en este momento. No nos ha tocado ver esto muy frecuentemente, entonces es interesante el presenciarlo. Y a ver si se manifiesta algo más que puede estar aquí. No nos ha tocado ver esto muy frecuentemente, no nos ha tocado ver esto muy frecuentemente. Y a ver si se manifiesta algo más que puede estar aquí. Y a ver si se manifiestan a esta puerta. Este es un regalo del gran creador para ustedes. Acérquense sin miedo. No somos sus enemigos. No sean nuestros enemigos. Arriba o abajo Claro o oscuro Frío o tibio Acérquense Este es un regalo del gran creador para ustedes Asciende Desciende Trasciende Arriba o abajo Claro o oscuro Frío y tibio Acérquense sin miedo No somos sus enemigos No sean nuestros enemigos Libre Vuela Asciende Desciende Trasciende Trasciende Termina Más Repárate No se va a dar Más Más Sí, está bien, estoy bien. Arriba o abajo. Es tu momento. No quiero agresiones y no permito ataques en este grupo. No permito ataques. No acabamos de entender muy bien todo lo que está a nuestro alrededor. Pero el momento es muy tenso, es muy raro. No sabemos si nuestra cámara ya volvió, si tenemos el audio completo. Pero intento agarrar el micrófono de esta cámara para que se escuche algo. Hay ruidos, hay golpes, no hay nadie más aquí. Estos mantras parece que activaron con el fuego algo. Estos son los ojos. ¡Gracias! 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 no, 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 no. Te la detengo. Un segundito, por favor. ¿Estás bien? Sí, me paso a seguir. ¿Quedas sabotado? Sí, mi esposa pone velas justamente para que las energías no me absorban, pero muchas veces me utilizan como sobreconducto. ¿Estoy bien? Nada, necesito un minuto para recuperarlo ¿Seguro no necesitas nada? Estoy bien, gracias Déjame contarte mientras, en lo que te recuperas Que nuestro equipo falló Traemos una cámara que es nueva Nueva, nueva de acá, vamos a ver Estaba cargada con sus baterías Todo nuevo y falló Se nos fue en algún momento No debería de hacerlo El radio ¿Volvieron a hablar en el radio? Lo escuchaste, algo dijeron nuevamente Pero no sabemos qué Se fue la luz, se fueron los micrófonos Algo muy, muy intenso pasó aquí La otra cámara también de visión nocturna Ah, dejó de grabar Tú la dejaste ahí fija Y también se cortó Por algunos minutos se fue y se cortó Todos los ruidos que se empezaron a escuchar Golpes, ruidos Acá de ese lado, acá Fui yo Fui yo para ver si había Te voy a decir algo, Alberto Curiosamente, yo sé que ustedes se asustaron Cuando vieron que se estendió fuego de la tele Eso no era algo normal No me asustó Porque ahí en algún momento me había pasado Donde de repente el fuego se iba hacia mí Si se dan cuenta, tuve que callar varios remolinos Me quedó claro que aquí había Algo que estaba haciendo muchísima resistencia en el lugar Esto que hicimos no le gustó Y ustedes fueron testigos con las cámaras Con los equipos electrónicos Te tengo que decir que mi cuenco se murió Si lo escuchaba Le pegaba así Pero como si fuera un metal hierro Y el cuenco es nuevo O sea, ¿cuántas veces lo hemos usado dos veces con esto? Es como los cuencos estrellan Cuando hay demasiada energía O se ahogan por la carga de energía Se está tronando el techo Se está tronando el techo Sí, es normal Es el choque térmico Vamos a utilizar la física en esto Hay un choque térmico De aire frío y aire caliente Todo bien Fuera de las situaciones que ocurrieron Salió bien No se asusten Esto es un periodo de proceso normal Lo más importante de esto ¿Crees que hayan descansado en paz Los que estaban aquí? Por la gracia del gran creador Espero que así sea Yo soy conductor al camino de la luz Y espero que esto les haya servido Sé que si en este momento No sé ustedes cómo lo consideren Puedo poner luces de colores Y vas a ver que de repente Puede ser que sean pareidólias Pero muchas veces Se empiezan a ver muchísimas plasmaciones en el lugar Normalmente te puedo recomendar Alberto Que vayas caminando alrededor del círculo Para que empieces a interpretar las formas que vas a ver No sé, pero a mí se imagina como si fuera El macho cabrío No, ya lo vi desde allá Desde ese punto Desde ese punto Manifestándose, ¿no? No podemos descartar esa situación No sabemos realmente Qué es lo que había aquí adentro Todo esto es una puerta Que se abre en direcciones paralelas Y al terminar se cierra Aquí no hay alquimia Todo esto es energía Si de alguna forma ves Abre tu mente Vas a empezar a notar formas Aquí hay otra forma ¿Lo notas? Ok ¿Qué opinan de esto ustedes? Está interesante Está diferente Un poco extraño, ¿no? Estuvo extraño También, digo, independientemente Por el fuego Por los remolinos Por el mantra que traes Que sí se oye un poco raro Así es Este, me imagino que está al revés El audio, ¿no? De hecho Por eso se oye así ¿O qué es? Así es El mantra son oraciones Recordemos que son oraciones emitidas A base de la vibración de nuestra voz Por eso es que al final de cuentas No es que tenga una palabra En contexto como tal Sino son vibraciones En este caso Ese mantra tiene que ser fuerte Porque vamos a hacer A mover energías Que son a veces muy estilos Por eso es que se escucha Un poco a ustedes, ¿no? Claro Pero son vibraciones Que al final de cuentas Se emiten a través de la voz Y con diversos sonidos Ok Muy bien Bueno, pues yo creo que Ha sido una noche interesante Esperemos haber podido ayudar un poco A las energías Fue diferente a lo que estamos Acostumbrados a presenciar O a ver Y yo creo que no me queda más Que agradecerles Por haberme acompañado, Jaque Alberto, pues un placer Muchísimas gracias Por invitarme y darme esta oportunidad De abrir un poco el contexto De lo que somos nosotros Gracias por estar aquí Gracias Víctor Por estar aquí con nosotros Leo Mi flaca Que para mí es mi mano derecha Y la mujer de mi vida Que es el apoyo más grande Que tengo en este mundo Pero sobre todo Tu auditorio Por ver este video Que espero que de alguna forma Abra ese paradigma Y vean la vida De otra manera Muy bien Pues te agradezco también muchísimo A ti Víctor Pues te tocó una Una intensa La experiencia Demasiado Demasiado fuerte O sea Desde el momento En el que El fuego Estaba haciendo ese tipo De remolinos Cuando abría el bote Se le prendió en llamas O sea Creo que ahí también fue No sé Como que el instinto Como de Ten cuidado Sí, claro Ten cuidado Pero bueno Ya él supo bien Cómo manejar esa situación Y o los ruidos Las cámaras Y el equipo Que empezó a fallar Demasiado Porque fue algo Que pudimos aquí Documentar Y sobre todo Las formas Que se llegan A presentar En esto Pero muchas gracias Por la invitación A ti Qué bueno Ojalá y no sea La última Y que haya más videos Juntos próximamente Después de esto Ojalá que sea la última Espero que sean más Muchos más Muchísimas gracias A ustedes Por estar al pendiente De los videos Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto